Hoy les enseñaré a cómo tener los minerales de Minecraft Bedrock 1.21 y sus posteriores versiones iluminados a través de una textura .mspack y de un el cual nos permitirá tener los minerales brillantes y de esa manera poder verlos en las cuevas mucho más fácil ya que emiten luz propia. Además te explicaré el proceso de descarga e instalación correcta de una manera fácil y sencilla. El proceso de descarga es muy sencillo, tan solo se van a ir al link que les estaré dejando en el primer comentario fijado este los va a mandar a una página de Link Vertice en la cual vamos a dirigirnos hasta donde está este botón naranja le damos clic y nos va a saltar una pequeña publicidad, luego le vamos a dar a este botón que dice Skip y ya simplemente debemos esperar tan solo 10 segundos para que nos dé el link que nos va a mandar a Mediafire. Una vez pasados los 10 segundos le damos a este botón de color negro, esperaríamos a que cargue y ya le daríamos al botoncito azul de Download para descargar nuestro archivo zip con la textura y el add-on. Ahora para nuestro proceso de instalación es necesario tener este explorador de archivos para importar el add-on y la textura a Minecraft este administrador también lo van a encontrar en el primer comentario fijado ese es File Explorer, una vez lo instalen procedemos a abrirlo, nos dirigimos al almacenamiento interno luego a la carpeta de Download que es el sitio donde se guardan nuestras descargas y dentro de esta tendríamos este archivo zip el cual si vamos, lo marcamos y vamos a más y luego a Propiedades van a ver que sería Minerales Brillantes add-on-mastextura.zip así que para descomprimirlo lo vamos a presionar, le damos a más y luego a Extraer A le damos en OK y ya se extraería todo el contenido, quedaría en una carpeta, la abrimos y como ven aquí tenemos estos dos que serían Ores Brillantes que sería el add-on y esta que está solita que dice Textura Ores Brillantes que sería la textura .mspack para importarlos al juego simplemente la vamos a tocar como si la fuéramos a abrir nos salen unas opciones, seleccionamos Minecraft, en mi caso le voy a abrir solo esta vez esperamos a que cargue nuestro juego, muy importante que si este video te sirve espero que dejes tu grandioso like, luego de esto nos va a aparecer una notificación de importación iniciada y Animate Ores Importado con Éxito y luego vamos a hacer lo mismo con el add-on dentro del cual tenemos el paquete de comportamientos y la textura que también debemos importarlos a nuestro juego como les expliqué simplemente los vamos a tocar como si lo fuéramos a abrir seleccionan Minecraft y le dan solo esta vez o siempre si es su caso también nos dice Importación Iniciada Importado con Éxito Rions Glowing Ores ahora vamos a importar la textura del add-on seleccionamos Minecraft y si nos aparecen estas notificaciones quiere decir que estamos haciendo los pasos correctamente recuerden que estos add-ons y texturas están compatibles para la última versión de Minecraft la 1.21.23 oficial así que ahora vamos a darle jugar y crear un nuevo mundo y vamos a probar nuestra textura .mspack dirigiéndonos a packs de recursos y luego donde dice de tu propiedad nos desplazamos un poco hacia abajo y aquí tendríamos el Animate Online Ores al cual le vamos a dar activar comprobamos que quede activo y esta al ser una textura no nos va a dejar perder nuestros logros si señores no quita logros en mi caso me voy a dejar en creativo para mostrarles más fácil los minerales pero ustedes si ya tienen un mundo creado o crean uno nuevo en supervivencia este paquete de texturas con los minerales brillantes no les va a quitar sus logros aquí podemos apreciar lo que vendría a ser nuestros minerales brillantes con la textura y como pueden notar tiene como un efecto resplandeciente y lo mejor de todo no quita logros el único punto negativo de esta textura es que como tal los minerales no emiten luz propia y esto viene siendo un poco en desventaja si estamos en la oscuridad pero pues viene bastante genial ya que la animación está muy épica por eso he decidido traerles el addon el cual si permite que los minerales tengan su propia luz y por tanto resplandezcan en la oscuridad y así sea más fácil encontrarlos para instalar el addon es muy sencillo vamos a hacer un nuevo mundo aquí nos dirigimos de nuevo al apartado de packs de recursos vamos a de tu propiedad nos desplazamos un poco y buscamos el que dice Rhyons Glowing Ours lo activamos y de la misma manera en packs de comportamientos buscamos el Rhyons Glowing Ours lo activamos comprobamos que quede activo tanto en el pack de comportamiento y en el pack de recursos y listo recuerden que aplicando este addon no vamos a poder obtener logros esa sería la única desventaja pero si tienes un mundo ya con addons o con los logros ya quitados pues lo vas a poder aplicar sin ningún problema así se verían nuestros minerales dentro de una cueva en total obscuridad como pueden ver vamos a la hora de tocarlo desactivándole la iluminación y además de eso pues de que resplandecen en la oscuridad y es más fácil encontrarlos espero que te haya funcionado esta textura y este addon si es así no olvides comentarlo y además dejar tu like no olvides que eso me motiva recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te notifique de cuando haya subido un nuevo video no siendo más yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós Shalom Shalom ¡Suscríbete!